el presidente Andrés Manuel López Sobrador informó que se busca desaparecer el plan Mérida. Vamos a enlazarnos con Janet López Ponce para conocer más sobre esto. Muy buenos días, adelante, Janet. Muy buenos días, pues después de que hoy dimos a conocer en el periódico milenio que el gobierno mexicano está intentando que Donald Trump acepte reorientar los recursos que se recibían anteriormente a través del plan Mérida para que se pueda consolidar la Guardia Nacional y sobre todo para aquellos programas de desarrollo. El presidente López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que no quiere más el plan Mérida. Dijo que no buscan helicópteros artillados ni tampoco armas, sino que su gobierno lo que busca es fomentar el desarrollo en Centroamérica y también en México. Así fue como lo explicó. Lo de la iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. no queremos la llamada iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares. Lo que queremos es producción y trabajo. El presidente insistió en que la seguridad pública es una de las principales problemas que tiene su gobierno y por ello aseguró de los setenta y un temas prioritarios que se tienen, el primero de ellos es la búsqueda de desaparecidos, lo que dijo no se hacía en sexenios anteriores. Tenemos setenta y un prioridades en el gobierno. Y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. No se están escatimando recursos. Eso ya lo decidimos en todas las evaluaciones que hacemos, es el primer tema. Y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son gentes de primera. No han dejado de trabajar. Alejandro Encinas va personalmente a el terreno donde se están encontrando las fosas. Ahora, mucho más, porque hay recursos para eso, los familiares de los desaparecidos están participando más y saben que es un plan que se tiene con este propósito y están ayudando mucho. El presidente dijo que precisamente bajo la idea de atender los problemas de fondo y desde la raíz es que la próxima semana se estará dando a conocer el plan de desarrollo para atender a los centroamericanos y poder así disminuir la migración. Creo que para la semana próxima, en una semana, diez días, se les va a presentar a ustedes el plan de desarrollo para Centroamérica y para nuestro país con el propósito de crear oportunidades de trabajo y atender el fenómeno migratorio. El resto del día, como siempre, el presidente tendrá actividades privadas en Palacio Nacional. Gracias, Janet López, Ponce, por este reporte. Buen día. Seguimos pendientes. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.